Sin duda un congreso, hermanas, hermanos, muy importante. La coyuntura política nacional e internacional es complicada hoy en día. A nivel nacional, hermanos, tenemos un gran reto porque hemos estado viendo intentos, intentos de dividir a las organizaciones sociales. En los cuatro puntos cardinales del país, en todas nuestras organizaciones, lamentamos que haya intenciones de dividir. Hermanas, hermanos, yo quiero recordarles, el 2020, cuando gracias a ustedes, hermanas, hermanos, recuperamos la democracia, cuando gracias a ustedes, hermanas, hermanos, se llevó adelante un bloqueo de caminos exigiendo una fecha definitiva para que se lleven las elecciones. Ustedes han estado presentes, tanto nuestros hermanos de la Tupac como nuestras hermanas Bartolinas de la Paz, han estado ahí firmes por recuperar la democracia. Eso no hay que olvidarse, hermanas, eso no hay que olvidarse, hermanos, porque cuando hemos hecho eso y hemos ganado todos las elecciones del 2020 con más del 55% el requisito ha sido fundamental que fue la unidad de las organizaciones sociales. Por eso, hermanos, venimos a pedirles con mucha humildad que de este Congreso, que seguramente se va a debatir y no hay que tenerle miedo a debatir ideas, hermanas Bartolinas, pero lo cierto es que después del Congreso, cuando ya se llegue a conclusiones, nuestras hermanas Bartolinas de la Paz tienen que salir de este Congreso fortalecidas y unidas, hermanas. Ha habido intentos de dividirnos porque hay afanes también de apoderarse del instrumento político que es y siempre va a ser de las organizaciones sociales. Eso es muy importante, hermanos, nunca olvidar nuestro instrumento político que recoge a nuestras hermanas Bartolinas, nuestros hermanos de la Tupa que aquí en La Paz, la SESUD se ve a nivel nacional, nuestra confederación de hermanas Bartolinas, nuestra SIDO, nuestros hermanos interculturales, nuestros hermanos del CONAMAC, todos los que han estado ahí con el instrumento político, por supuesto, hermanos, que siempre han pensado trabajar por todos, los bolivianos. Y ese instrumento político lo han realizado nuestros hermanos que trabajan en el campo pensando en bolivianos y bolivianas. Y ese instrumento político, hermanas y hermanos, no tiene ningún dueño más que las organizaciones sociales que son los únicos propietarios del MAS y PSP. ¡Bravo! ¡Así me habla, presidente! De ustedes hemos aprendido mucho, hermanas y hermanos. Hemos aprendido cómo de las comunidades se discute y se acuerda y lo que se acuerda se respeta. Hemos aprendido de ustedes esa democracia, esos consensos en las comunidades y hemos aprendido de ustedes a cuidar lo nuestro. No solamente nuestros recursos naturales, sino a cuidar nuestra cultura, a cuidar lo que nos han heredado nuestros abuelos. Hemos aprendido de ustedes, hermanas y hermanos, a que hay que cuidar lo nuestro. Y algo que es nuestro, hermanas y hermanos, y especialmente aquí de nuestras organizaciones que están reunidas acá, es pues nuestro instrumento político. Nadie puede querer dividir a nuestras organizaciones y decir que quiere un instrumento político para las organizaciones. Este instrumento político, cuyo congreso se va a dar la próxima semana en la ciudad del Alto, donde esperamos que estén todos, todos quienes quieren al instrumento político y todos quienes quieren salir adelante y desarrollar y no perder jamás la posibilidad de construir nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Nos vamos a encontrar allá en el Alto, hermanas y hermanos. Venimos muy contentos a Zapáquil, hemos estado sobrevolando, decíamos a nuestro alcalde, y hay unos puentes que ya están construidos, hermano alcalde, que venían a inaugurarlos, hemos visto también el avance de nuestra planta industrializadora de frutas aquí en Zapáqui y que es hermanos el reflejo de lo que venimos haciendo desde el gobierno nacional. Mencionaba nuestro alcalde viviendas, mencionaba nuestro alcalde los enlosetados, en fin, tantas cosas que hemos hecho. Nos decían que no hemos hecho nada, hermanos, que no trabajamos y la prueba yo siempre he dicho el que tiene que juzgar que no hacemos nada es el pueblo, es el pueblo que hoy sabe quien trabaja y quien no trabaja por el pueblo, hermanas y hermanos. Y sabemos que hay más necesidades, que se tienen que hacer más puentes, que se tienen que hacer más industrias, que se tiene que integrar nuestro departamento de la paz, que tenemos que integrarnos con otros departamentos, en fin, hay tanto por hacer. Pero, hermanas y hermanos, hoy no tenemos la plata que teníamos antes, el gas se ha agotado, estamos así volviendo a hacer exploraciones para ver si hay más gas. Hermanas y hermanos, no tenemos esos recursos y cuando nos queremos prestar la asamblea legislativa, y hay que decirlo con claridad, la derecha y el ala he vista nos niegan, hermanos, la aprobación de créditos. Y por lo tanto, cuando hay demandas de los hermanos y hermanos por más obras, no hay pues de dónde sacar plata, hermanas y hermanos. Y eso no puede ser porque en realidad no están atentando contra el bolsillo y la economía del presidente y el vicepresidente, porque quienes necesitan puentes, hermanos, ¿quiénes son los que necesitan industria, hermanas y hermanos? ¿Quiénes necesitan caminos? Hermanas y hermanos, miren, la anterior semana en la levista y la derecha han rechazado luego de que sea aprobado en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores han rechazado completar el teleférico de la línea Café en la Ciudad de La Paz. No quieren que hagamos obras, no quieren que avancemos para después decir que la economía está mal. Pero ellos son los culpables, hermanos, ellos son los que estrangulan, ellos son los que ahorcan la economía del pueblo boliviano. Pero, hermanos, hay que darle una respuesta y esa respuesta seguramente la vamos a tener en las urnas donde ahí vamos a definir estas cosas, hermanos, hermanos. Miren lo que la derecha y los sevistas vienen diciendo que estamos bajando de calificación porque manejamos mal la economía. Parece que no leen ni siquiera los informes que salen de afuera. Porque, hermanas, hermanos, Bolivia no ha dejado de pagar su deuda externa ni un solo centavo ni un solo día. No debemos. Seguimos pagando sin problemas. ¿Cuál es el fundamento entonces de que los organismos vayan bajando? es un tema político. Ellos dicen que en la asamblea legislativa no se aprueban créditos, hermanas, hermanos. Esa es la razón por la que nos andan disminuyendo calificación de riesgo y los otros se ponen felices de que nos disminuían calificación. ¿Quiénes son los culpables entonces? Los que no aprueban los créditos. Los que no quieren desarrollo y obras para el pueblo boliviano porque no les gusta como aquí en Zapaqui. ¿Cuántos años hermanos de Zapaqui han esperado esos puentes? ¿Por qué no se hizo antes esos puentes y teníamos harta plata? ¿Y por qué nosotros que venimos con lo poco que tenemos hacemos obras para el pueblo boliviano? Esa es una decisión política de nuestro gobierno de ir a todos los municipios y hacer obras para todos los bolivianos hermanas, hermanos. Y lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo. Hermanas, hermanos, por eso nosotros venimos a decirles aquí es muy importante que entendamos lo que está pasando porque esa gente después va a venir a pedir el voto del pueblo boliviano como lo han hecho porque hay que decirlo también con claridad que tenemos varios diputados asambleístas nacionales no todos cumplen su labor en la asamblea legislativa plurinacional hay gente que boicotea hay gente que no aprueba hay gente que parece que no entiende por qué ha ido a la asamblea a aprobar los créditos pero hay patriotas también tenemos diputados y senadores patriotas que están haciendo el esfuerzo y se quieren de la ayuda del pueblo boliviano organizado para que vayamos y resolvamos esos problemas hermanos hermanos por eso venimos a decirles aquí hermanos es un congreso sumamente importante por toda esa coyuntura si queremos volver al dedazo si queremos volver al pasado donde se decidía una sola cosa y todos tenían que acatar o como nosotros estamos haciendo que venimos y escuchamos a las organizaciones que escuchamos a los alcaldes para hacer las obras que el pueblo necesita ustedes son los que tienen que juzgar hermanos 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 muy agradecido por la invitación todo el éxito hermana susi en su congreso aquí ordinario aquí en la hermosa localidad de zapaki nosotros simplemente hermanas hermanos organizaciones sociales y que sean fortalecidas nuestras hermanas bartolinas porque nosotros siempre lo decimos si las organizaciones sociales están fuertes el gobierno nacional también está fuerte hermanos hermanos muchísimas gracias mucho éxito en este su congreso hallaya nuestras hermanas bartolinas de la paz hallaya bartolinas cisa hallaya tupac catari hallaya nuestro estado primacional de la línea hallaya nuestras organizaciones sociales muchas gracias mucho éxito hermanos hermanos